ện poo REY, Phil muta bebe wey p�Ł no a se pero oye loco, que es lo que se ve Eitherah otrofrh si eS вот sar y el G est eS o es una berga, uno lo ganas perdido no no muero, no, que? lo voy a matar aquí me lo voy a matar vengo por acá, vengo por acá venga, venga, venga venga, venga, venga mira, mira ahí ven ahí, mira, mira voy a matar aaaah ah venga, venga, venga